muy buenas a todos hoy les traigo un vídeo va a ser un poco largo vale no sé cuántos minutos más de 10 minutos seguro de qué trata pues vamos a mostrar cómo pueden editar las texturas de la ropa por ejemplo ponerle una imagen el logo del servidor de ustedes ponerle unas letras unos números lo que sea vamos a editar una ropa bien para eso vamos a necesitar tres cosas el painet el open y b y el gta 5 mod para que el gta 5 mod pues para poder descargar lo que viene siendo la ropa que vamos a editar el open y b es para poder exportar las texturas de la ropa y el painet el que yo utilizo para hacer este tipo de cosas para evitar las texturas bien algunos lo habrán visto cuando yo estaba en directo haciéndolo con esto así que a mí se me hace más fácil cada quien utiliza con el que más se sienta a gusto y nada primero bueno yo les dejaré esto en descripción por si quieren descargarlo y nada que hacemos pues nos vendríamos aquí a vendríamos aquí donde dice download y diríamos donde dice download now y le damos aquí free download automáticamente se nos va a descargar he hecho eso pues lo siguiente sería algunos lo deben de tener ya yo lo tengo que instalar porque formate y el pc y todo eso así que descargo el open y b y perdón y ya estaría esto lo podemos ir cerrando para esto yo lo voy a mover aquí lo sé esto en lo limpio de cierro la página de la 5 mod no pasa nada ya estaría bien pues primero vamos a instalar lo que viene siendo el open y b lo dejamos en inglés es que mejor en rusia no vamos a entender nada aceptamos continuar así mismo lo dejamos si quieren editar la ruta de así mismo lo pueden hacer y le damos a que sí y automáticamente lo va a instalar momento vamos a ir extrayendo y painet vamos esto close vamos el instalador instalamos ahora el peño a muchos les va a gustar esto porque es algo que van a aprender aquí le damos a continuar bien bien pues yo voy a ir ejecutando el open y b porque tengo que poner la ruta del gta y todo eso vale pues aquí estamos en windows antes autologa y son bros este ya yo lo tengo instalado pero un momento termine de instalar el otro bien pues aquí yo me iría me voy a instalar el ptea y selecciono la carpeta y cuando nos salga a ver ah vale entra dentro a ver que nos salga esto así vamos a continuar continuar ah vale está aquí yo diciendo por qué no sale vale pues aquí vamos a darle a instalación rápida español vamos siguiente y esperamos a que se instale una vez hecho esto ya tendríamos lo que viene siendo casi todo instalado para comenzar y tiene que prestar atención porque hay que hacer varias cosas utilizar varias cosas para poder editar la ropa y eso editar las texturas como dije antes ponerle imágenes quieren tener una camiseta especial para con el logo de sus servidores pues lo pueden hacer lo voy a hacer con cosas de ejemplo y ustedes pueden aplicarlo a otras cosas más bien mientras vamos a ir buscando la ropa que vamos a utilizar para veo caso comisetas de básquet real madrid y y y no la he visto todavía la serie esa la podemos agarrar esta por ejemplo vamos a agarrar esta mismo ya que sepa fiden también me imagino no vamos a seleccionar la ropa esto y 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 para poder poner la ropa por ejemplo lo que vamos a hacer lo siguiente aquí nos dice el real aquí quiere decir drag al no vale 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 bueno lo siguiente pues queremos pues estas son las camisetas los podios no se que sea imagen igual o que no bueno vamos a hacer una cosa vamos a agarrar solamente lo que son los podios que hacemos pues vamos a copiar esto de aquí que dice mpfreemod vale luego nos vamos a la carpeta de waters wister como se diga y aquí pues bueno renombramos ponemos la barrita donde vamos a escribir ahí ponemos el techo este que es como una casita este que ven aquí justo ahí donde esta la barra de escribir que la ven ahí barbadeando pues pegamos lo que viene siendo lo que hemos copiado anteriormente se debería de ver así como están viendo en pantalla lo mismo vamos renombramos venimos aquí tenemos el techo de la casa y pegamos la dirección yo más rápido pues copio echo la casa junto con lo anterior de que se ha copiado y luego me hago esto renombro me voy aquí pego renombro pongo aquí pego renombro voy aquí voy aquí y lo pego y ya estaría se debería de ver así bien una vez hecho eso ya hemos preparado lo que viene siendo la carpeta de la ropa que vamos a editar de la ropa que vamos a editar bien y una vez instalado pues le damos a finalizar yo le voy a renombrar esto y le voy a poner lo que hacemos pues nos ponemos aquí en edit mode o editor y por ejemplo la carpeta elgta aquí dentro podemos hacer una nueva carpeta que diga ropa flote o lo como ustedes quieran entramos dentro y movemos la carpeta esta la podemos borrar ya estaría bien una vez hecho eso que nos queda pues aquí mismo en nuestro escritorio vamos a hacer una nueva carpeta vamos a poner pintura ropa luego entramos dentro de la carpeta de los suéteres y eso de la ropa que vamos a editar y que hacemos pues siguiente depende de cual queramos editar los primos ah coño por ejemplo yo voy a editar esta blanca son varias no voy a editar una por una así que para exportarla vamos a darle aquí o export al texture o export select cuando son muchas va seleccionando y le das aquí la que has seleccionado pero como son solo pues le doy a todas exportar y muy importante exportarlo en dds muy importante estamos aquí y nos movemos a nuestro escritorio donde tengamos la carpeta de textura de ropa abrimos y le damos seleccionar carpeta hecho eso podemos cerrar aquí Open IB no lo cerramos todo estamos dentro y como ven aquí tenemos lo que viene siendo la textura y hacemos pues lo siguiente sería abrirlo con el paint ya estaría como ven aquí nos ha abierto el paint net con lo que viene siendo la textura de la camiseta bien ahora que viene pues ya eso está en lo que quieran ponerle a ustedes quieren ponerle una imagen pues que van a hacer pues se van a ir a google a poner por ejemplo este o sea yo en mi caso le voy a poner el logo de mi servidor ya se pueden ir a google mismo y buscar una imagen que quieran poner descargarla y luego vamos a hacer los siglos vamos a ver no vale no tengo el logo eh pw pues aquí yo me he descargado mire Ahora, si yo en mi caso he descargado ya mi imagen que yo voy a poner, hombre da igual la talla de él, bueno no da igual, en unas ocasiones puede ser que si la imagen es muy grande puede ser que esto se reduzca o se agrande y se vean como unos cuadritos grises, blanco, grises, blanco y para eso cómo les puedo explicar eso en caso de que les pase, ahora vamos a ver, ahora lo veremos. Bien, pues ¿qué hacemos? Pues simplemente lo primero sería borrar lo que está escrito en la camiseta. Yo en mi caso hago así, o para tener una precisión mejor lo pueden poner la imagen encima que pueda tapar esto, como por ejemplo así, arrastran y aquí le dan donde dice agregar capa, luego pues arrastran lo que viene. Si quieren poner, aquí la van poniendo más o menos el tamaño de la imagen, en mi caso que lo ponga así. Bien, aquí ya hemos hecho el cambio de la imagen, como ven es fácil, muy muy fácil, una vez que tú le agarras es fácil. Pero ya cuando tú quieres ir a otro nivel más, quieres pintar la camiseta, ponerle el logo, ponerle letras, pues tienes que hacer varias capas, un poco más, un poquito más de tiempo. Una vez hecho eso, nos vamos a ir donde dice archivo, guardar como, y aquí, tipo, pondremos dds, bueno va a salir esta aquí, pero no pasa nada, le damos a guardar y lo reemplazamos. Aquí, eh, no tocamos nada, le damos a aceptar y acoplar, para que se aclope, perdón, se acople la textura y la imagen para que se vea junto con la ropa. Ya estaría, ya estaría, se ha puesto en una sola capa, nada, una vez hecho eso, podemos cerrar aquí, y si nos dice eso, pues guardamos, ya está, eso es todo. Lo siguiente sería, hacemos el Open Event, abrimos lo de la camiseta, en el caso es esta de aquí, y arrastramos la textura que venimos de editar. Le damos, que dice, guardar, porte, o que no. Vale, no pasa nada. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, en caso de que les pase eso, vamos a renombrar lo que viene siendo. O sea, copiamos el nombre, a partir del punto, todo para arriba. luego aquí podemos borrar este yo voy a borrar todo aquí y le damos clic y hacemos new como una nueva textura y pegamos el nombre ok como ven aquí nos ha editado lo que viene siendo o sea nos ha hecho una nueva textura vacía y luego arrastramos aquí vamos a probar una cosa yo creo que me equivocado yo creo que es png me estoy equivocando con el tema de los coches porque yo me acuerdo que yo utilizo lo que viene siendo la textura de los coches y las pongo en dds para el tema de optimizar las texturas y todo eso vale vamos a probar ahora y fallo mío fallo mío automáticamente normalmente lo va a exportar como una imagen como un dds y fallo mío pues no cometan el error que yo hice al principio exporten la imagen en png no en dds discúlpenme pero a veces se cometen errores vale se me fue un poco la cabeza pero bueno no es algo grave vale llegarán hasta aquí se darán cuenta que ya no deberán de hacerlo con dds sino en png bien una vez hecho eso pues le damos a save ya estaría luego sacamos nuestra carpeta de la ropa para afuera yo lo puedo ir borrando copiamos la carpeta la ropa que hemos editado vamos a nuestro server y aquí podemos hacer una nueva carpeta ustedes quieren yo mi caso la haría y a ropa editada dentro pues pego la carpeta luego el resurse de la ropa bien para el resurse de la ropa yo creo que no tengo ningún resurse por aquí cerca pero yo creo que con crear uno ocho no tenemos aquí no y como yo borré todo pues mal que haya perdido todo bien eh a ver vamos a probar una cosa abrí el open el visual studio y voy a hacer nuevo archivo a ver ropa editada, sweaters saben que debemos de hacer una carpeta stream para hacer un mapeado y meterlo de dentro a ver entonces y ese le dimos que era lua y luego le damos archivo a ver como resurse ah ya lo tiene creo que me lo estartea con la ropa así sin que tenga nada adentro bien no claro ves se me estaba olvidando ya lo que puedo hacer fácil tío paso a ver hacemos esto ropa editada borro esto pego este aquí lo abro y le borro lo que hay dentro se debería de ejecutar así sin problema luego luego renombramos y luego starteamos lo que viene siendo la ropa startearé aquí ropa sweaters guardamos y ejecutamos nuestro server vamos a borrar el caché bien ahora que se haya creado el caché control más c volvemos a ejecutar y nos metemos dentro últimamente no he estado tocando el tema de five ni mi servidor ni nada vale porque estoy pensando en no seguir más con él porque como que le he perdido un poquito a las ganas de llevar un servidor todo ese tema bien vamos para dentro ahora que nos queda para buscar lo que viene siendo la ropa 22 minutos lo que yo acabo de hacer eso lo pueden aplicar con cualquier textura que quieran poner cualquier camiseta ropa nada aquí ponemos el skin y lo que vamos a hacer pues es ir viendo el torso y buscando lo que hemos editado y a lo último de esto le diré el problemilla que puede pasar si la imagen que quieren poner a la camiseta o lo que sea es muy grande puede pasar algo ahora les voy a decir como lo pueden solucionar en caso de que pase un tutorial interesante un poco largo pero lo explico paso a paso como deben de hacer las cosas para que lo puedan hacer bien algunos dirán muy largo no sé qué pero bueno los que tengan ganas de aprender algo se lo ven sin ningún problema bien pues aquí vamos a ir bajando ya me imagino que se habrá descargado el caché de la camiseta un momento vamos a poner esto en 15 15 es para que se vea como se vea el torso y vamos bajando un poco se afecte algo que no haya puesto nada dentro del resource de la ropa déjeme ver un momento si se ha ejecutado bien estaba por aquí ¿no? y ahora vamos a confirmar ya aquí está miren ahí está ahí está el logo de la camiseta así mismo como se hace yo en mi caso mi forma de hacerlo a lo mejor otras personas que hacen este tipo de cosas tendrán otra manera de hacerlo pero que ya cada quien lo hace como yo lo he aprendido a hacer de esta forma pues ya me he quedado con esta forma que para mí es fácil de hacer lo que están viendo ha quedado bien bien aquí voy a hacer la miniatura o sea la foto miniatura está bien luego nos salimos para afuera y les voy a mostrar el errorcito que puede pasar en caso de que les pase esto en caso de que les pase esto pues se los digo yo directamente bien vamos a suponer yo voy a irme a google yo he puesto aquí fotos de arma vamos a suponer vamos a suponer aquí la imagen está si le doy a propiedades detalles dice que las dimensiones es 2042 x 2042 píxeles la dimensión bien vamos a suponer que yo me descargo una imagen más grande o más ancha de la que tengo y si encuentro un o 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 mira esta vamos a probar esta si no hace nada pues lo explicaré así por encima aquí voy a arrastrar la imagen que acabo de descargar y la voy a agregar no, no hace nada no pasa nada pues a que yo me refiero a lo siguiente vamos a suponer que estemos editando nuestra textura de la ropa y querramos ponerle un logo o una imagen que sea más grande la imagen que querramos poner y esto de aquí sea más pequeño pues que va a pasar que se va a mover así va a mover para un lado o se va a poner más pequeño o lo que sea es lo que yo les dije que les había aparecido como unos cuadritos grises blanco gris que hacer cuando pasa esto pasa esto podemos volver atrás o simplemente o sea recomenzar de nuevo cerramos abrimos con painet y lo siguiente que vamos a hacer es irnos antes a la textura de la ropa que vamos a editar irnos a propiedades y verificar las dimensiones vale por ejemplo es difícil de explicarles yo creo que es un poquito difícil de explicarles así si no tengo el ejemplo de hacerlo no sé si van a entenderlo bien bueno yo voy a tratarlo de explicar en caso de que no lo entiendan bien pues yo sin problemas les puedo hacer un vídeo aparte de eso bien pues en caso de que pase eso lo que podemos hacer es aquí mismo en la web esta del fotoeditor evitar la imagen la dimensión de la imagen si es muy grande de ancho o de alto pues quitarle un poco de anchura ponerle la anchura que tiene la imagen o sea la imagen de la textura 2042 por ejemplo ya si es de ancho y tal bajársela un poco bueno es raro que pase eso pasan más si las imágenes son muy grandes me ha costado encontrar una imagen más grande que esta de aquí que no no sé caso de que pasen ya saben que si no han entendido esto que les he dicho yo puedo hacer un vídeo aparte bien 30 minutos te tiré de vídeo no quito más tiempo esto es todo espero que les sirva te ayuda y les guste que si a alguno les va a gustar esto es algo nuevo es interesante pueden ir a chalecos pueden añadirle logos a pantalones ya todo ese tipo de cosas hasta aquí el vídeo nos vemos en un próximo vídeo chao chao